¡Qué detallazo! ¡Vamos a mensajear con la muerte! Una con siete chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita del agua En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña Este buen nunca se le olvida Delico ya somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto ¡Vamos! 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 ¡Vamos!